Y efectivamente, como ya lo estaba anunciando Marcelo, vamos a hablar del ahorro. No tanto como siempre, como hemos hecho en todas las partes de este curso, no tanto en los términos más desde la economía, sino más para las finanzas personales, que es lo que nos interesa en esta cuestión de educación financiera. ¿Qué vamos a tratar hoy? Bueno, los objetivos principales son conocer y comprender a partir de lo que ya vimos. Ya sabemos qué son los ingresos y los gastos, pero ahora necesitamos saber qué es el ahorro. Ya hemos dado algunas insinuaciones, algunos adelantos en la clase anterior, pero ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia. Y lo más importante que deberíamos lograr hoy es conocer algunas ideas para ahorrar mejor. Creo que eso es lo más importante, incluso como insisto, entendiendo que este es un programa de educación financiera para mejorar nuestras finanzas personales. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con un conjunto de ideas prácticas, que en principio eran cinco, por eso dice ahí X, pero en principio eran cinco ideas principales o fundamentales, pero le fui añadiendo algunas más en el transcurso de estos días. Como siempre hacemos en estas clases, antes de empezar, hacemos una revisión de los principales comentarios de ustedes en la plataforma. Recuerden ustedes que en la plataforma cuentan con el material de estudio, con los videos, y estuve viendo precisamente que bastantes personas ya los vieron, los contestaron, contestaron los cuestionarios y todo. Pero también ustedes pueden dejar preguntas, pueden dejar comentarios, entonces siempre el mismo día que se cierra, que tenemos la clase, y que se cierra por supuesto el plazo, entonces cada profesor, en este caso yo, los revisamos, todos, leemos todos los comentarios y tratamos de agruparlos. Como no podemos atender absolutamente todas las preguntas una a una, tratamos de agruparlos en preguntas generales que se van repitiendo. Por suerte, siempre se puede prácticamente colocar todas las comentarios y preguntas que ustedes han hecho, porque muchas se repiten bastante. Así que, vamos a comenzar con alguna. Una pregunta que estuvo bastante presente es si es siempre bueno ahorrar. Hay personas que dicen, bueno, pero mira, es que los intereses están muy bajos, o quizás es mejor hacer esto, es hacer lo otro. A ver, entonces la respuesta general, este, para esto, es que en principio siempre es mejor ahorrar. Pero como toda decisión, esta es contextual y estratégica, y va a depender de muchas cosas. Va a depender de las condiciones, va a depender del entorno, lo que ustedes quieran hacer, así que quisiera, este, agruparlo en estos tres, en estos tres puntos, ¿no? Sobre el dónde, el cuándo y el cómo. Hay personas que preguntaban, por ejemplo, oye, mira, será mejor trazo fijo, será mejor fondos mutuos. Como todas estas cosas son, tienden a ser variables, tienden a ser relativas, y dependen de las condiciones, de las instituciones, de las ideas y proyectos. Entonces, es muy importante conocer la oferta y consultar con personas que conozcan el tema. Es decir, que ustedes, por ejemplo, dicen, mira, me convendrá ahorrar ahora, voy a preguntarle a alguien que sabe, o voy a investigar cómo están las tasas de interés, a lo mejor me conviene mejor invertir en esto. Entonces, siempre el dónde, cómo y cuándo es, es, depende de las condiciones, ¿no? Y esas condiciones, como les digo, van, van cambiando. Insisto, en principio siempre es mejor ahorrar, pero puede que haya algún momento en que ahorrar no sea lo más conviviente, sino sea mejor invertir, ¿verdad? O que no sea mejor meterlo en el chanchito, o en el banco, en tal tipo de cuentas, sino a lo mejor a plazo fijo, o fondos mutuos. Es decir, todo esto va a ir, va a ir dependiendo, pero siempre tenga en consideración algo que no se puede olvidar. Toda decisión económica, toda decisión financiera en el ámbito de las empresas, pero también personal, siempre es contextual. Eso es fijo y siempre va a depender de lo que ustedes necesiten, ¿no? Pero esa es la primera pista que les puedo dar al respecto. Ahora, obviamente, condiciones fundamentales. ¿Quién me ofrece un mejor interés? Obviamente esa es una de las primeras, ¿no? ¿Quién me ofrece un mejor rendimiento? ¿Qué instituciones más confiables? También. Así que esos son criterios que normalmente son los más importantes, ¿no? Voy a mostrarles ahora incluso, hay unas apps que ayudan mucho a conocer este tipo de cosas, ¿no? Otra cosa tiene que ver con el entorno, ¿no? A ver, aquí les voy a contar yo una anécdota personal. Yo llegué a Chile hace 16 años, y yo vivía antes en Venezuela, y Venezuela ya en esa época tenía una economía inflacionaria, ¿no? Que no estaba en la situación que está hoy, que está mucho peor, pero que ya era inflacionaria. Es decir, guardar la plata era un mal negocio. Un mal negocio en el sentido de decir, bueno, voy y llevo al banco porque era impresionante cómo ya al día siguiente la inflación hacía su trabajo, ¿no? Y se comen los ahorros, ¿no? Está, por ejemplo, sube los precios, la moneda se devalúa. Ya en aquella época, hasta 2005 que estuve allá, ya era muy difícil, muy inconveniente ahorrar. Entonces, la gente buscaba ciertas cosas. Entonces, bueno, eso, como les decía, por la inflación, por el riesgo. Y la gente buscaba ciertas alternativas para de alguna manera cuidar el dinero, ¿no? Una era buscar ciertos bienes de refugio. No sé si es el mejor término que está usando. Sí, de hecho, creo que se usa el tipo de esta especie de inversión de refugio, bienes de refugio. Y, por ejemplo, comprar un auto era buena idea. Y ustedes me dirán, pero a ver, si quieres ahorrar, ¿cómo te vas a comprar un auto? Estás haciendo un gasto que, evidentemente, cuando necesitas guardar dinero, vas y te compras un auto. Porque era una forma, precisamente, de guardar el dinero. Porque además pasaba ya que los autos no se devaluaban. Acuérdense que ustedes acá en Chile, por ejemplo, se compran un auto y saliendo del concesionario, el auto pierde el IVA. Entonces, ya no puedes vender el mismo precio. Y además que el auto, acá en Chile, bueno, por varias razones que no vale la pena mencionar acá, va devaluándose, efectivamente, con el tipo. Y lo van tasando. Y es una tasación muy precisa, ¿no? Pero en el caso de Venezuela eso no ocurría. Tú te comprabas un auto en aquel momento, por ejemplo, 13 millones de bolívares. Y le estoy diciendo, de una época de hace 16 años, no, un poco más, porque yo lo compré en el año 2003, el último. 2002, 2002, compré el último. Y parece que estuviera hablando del siglo antepasado, ¿no? Y en aquella época, 13.800.000 bolívares, era como comprarse exactamente un auto acá de ese precio. Pero claro, tú mirabas el precio al fin de año y ya costaba 17. Y lo vendías usado, no lo vendías por menos plata, sino lo vendías por más plata. Entonces, una forma que se utilizaba era eso. Hay otras personas que recurrían a comprar lo que ya se llamaba línea blanca. Es decir, bienes de tipo, por ejemplo, lavadora, aires acondicionados, porque tampoco se evaluaba. O sea, tampoco perdían el precio. Uno lo podía después revender o cosas por el estilo. Y era una forma un poco, sí, era como una especie de inversión, no es la palabra, pero es una forma que la gente protegía su dinero. Otra forma era el ahorro en dólares, ¿no? A ver, hasta un tiempo se podía hacer eso para proteger precisamente, porque si uno guardaba en bolívares, entonces, claro, iba perdiendo valor y cada vez uno tenía menos dinero. Pero si uno ahorraba en dólares, como la moneda de referencia también era el dólar, entonces, efectivamente, uno cuidaba un poco que eso no ocurriera. Eso después no se podía hacer, porque ya en Venezuela todo este asunto de la posibilidad de ahorrar en dólares, de sacar dinero, se acabó con el control de cambio. Es decir, se produjo un contexto político y económico y básicamente a partir, esto fue el año 2003, si no me estoy equivocando. Y claro, ya no se puede hacer. Yo, por ejemplo, sigo con la anécdota personal, yo trabajaba en la industria petrolera. Entonces, me era posible guardar algo de dinero y, claro, yo no lo llevaba a bolívares, sino que me iba al banco y le pedía a mi banco que me lo pasara la cuenta en dólares. Y era una forma de mantener, digamos, que el ahorro además no se diluyera. Bueno, esa fue una muy buena decisión, precisamente porque cuando me tocó emigrar, venir a Chile, entonces resulta que el banco, cuando el gobierno en ese momento impide la compra de divisas y prohíbe a las personas comprar dólares o tener cuentas en dólares, qué sé yo, el banco había sacado ese dinero, no sé cómo, pero lo había sacado fuera del país, lo había puesto en fondos afuera. Como era un banco extranjero, además esos fondos habían terminado, no se recuerdo si en Canadá o en Holanda. Entonces, claro, yo pude después, cuando salí, pude simplemente el banco hacer retiro por esta vía, como si hubiese sido en cualquier parte. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Que, insisto, toda decisión económica es contextual, va a depender mucho de las condiciones, va a depender mucho de ciertas cosas, pero además, cuando los entornos económicos presentan este tipo de desafío, hay que considerarlo. Claramente, no es lo mismo ahorrar sin inflación que con inflación, y mucho menos con mucha inflación de evaluación y todas estas cosas. Otra cosa importante tiene que ver con el costo de oportunidad, que en realidad lo vamos a ver en la clase próxima, pero recuerden ustedes, es posible que a mí me convenga en este momento mucho mejor invertir, porque me va a rendir mejor ese dinero que ahorrar. Entonces, eso es otra cosa central. El costo de oportunidad, recuerden que, pero no se los quiero adelantar porque lo van a ver en la próxima clase, y precisamente hoy les voy a estar dejando ese material. Otras personas preguntaban si se puede ahorrar en el extranjero. Bueno, hay, de hecho, múltiples, hay muchos bancos que incluso ofrecen esos servicios, o de cuenta en dólares, o en el extranjero, eso va a depender del país, va a depender de muchas cosas. Esta que les contaba yo, por ejemplo, era una cuenta laojada en ese momento en Venezuela, pero ellos después esos fondos los pudieron sacar. Así que, siempre lo que yo les recomendaría acá es, si ustedes están interesados en este tipo de cosas, preguntar a sus bancos, ¿no?, de qué conviene más. Pero todos estos elementos que están acá son los que nos van a ir diciendo, efectivamente, de dónde, cómo y cuándo es mejor ahorrar, de cómo está el entorno, de si ese entorno nos permite ahorrar o se lo va a diluir, o nos obliga a ahorrar en dólares, o nos obliga, más bien, a comprar ciertos bienes que protejan al dinero. Eso va a depender, como les digo, mucho. Yo les conté una anécdota, una anécdota de un entorno sumamente crítico, que fue el venezolano, y para que lo pudieran contrastar, ¿no?, es también con Chile, ¿no? Otras personas preguntaban, por la educación, por la educación que se hizo de todo, ¿por qué no se educa más en el ahorro formal? Bueno, hay varias cosas que le hemos conversado. De hecho, hace unos días atrás estaba hablando con una persona que es especialista en educación, y justamente me decía, bueno, que definitivamente la educación financiera es uno de los grandes problemas que hay en el sistema educativo formal. Así que muchas personas que logran tener una educación financiera, digamos, decente, o por lo menos incluso sofisticada, normalmente la obtienen en su casa. Es decir, porque el sistema educativo en general no tiene fortaleza. Y no solamente en educación financiera, en educación cívica, en otras cuestiones. Así que hay dos vías para que esto ocurra. Una es esta, por ejemplo, los esfuerzos de sociedad civil, o de fundaciones, o de... Incluso los bancos lo hacen mucho también. O hay algunos agentes públicos que hacen este tipo de cosas. Pero hay una cuestión muy importante, es el hábito familiar y el ejemplo. Es decir, cuando uno en su casa se habitúa, ¿no?, a ver un... O se acostumbra a ver cómo, por ejemplo, nuestros padres, o nuestros hermanos, o nuestras familias en general, tiene el hábito del ahorro, ¿no? Además, lo muestran con el ejemplo, la forma en que gasta, ¿no? Eso influye mucho en la cultura del ahorro, ¿no? Y la otra cosa es que ciertas tradiciones... Y aquí está otra anécdota. Por ejemplo, mi primera conciencia de la necesidad de ahorrar era el tradicional chanchito. Y el chanchito, bueno, parece una cosa como casi de niño, ¿no? Pero para formar hábito precisamente de niño es muy simbólico el asunto del chanchito para ahorrar. Y yo lo primero que tuve fue eso, ¿no? Precisamente un chanchito. Pero ya después mi padre me llevó personalmente y dijo, ahora vamos a ir al banco. Porque ahora vas a llevar esto. Y entonces me llevo del ahorro informal, que ustedes ya lo vieron en los videos, me parece que me tuvieron por ahí, y en las clases del ahorro informal al ahorro formal. Es decir, primero tuve mi chanchito, después me dijo, mira, ¿sabes qué? Es mejor que esto no lo tengas acá porque no te va a ganar dinero, no vas a tener rendimiento, yo te voy a llevar a un banco. Entonces me llevó a un banco, y él me puso a hablar con la persona. Estaba yo niño, ¿no? Para que haya habido una cuenta, claro, asociada a la de él, bueno, todo lo que pueda hacer un niño en esa época. Pero creo que esto es muy importante, ¿no? Porque efectivamente al haber ese déficit en la educación en general, formal, los hábitos de casa son importantes. Se hay acá padres de familia en el curso, es muy importante que eso lo tengan presente, porque realmente marca, ¿no? Y también, igual, si ustedes, algunos son jóvenes, pero tienen hermanos más pequeños, creo que es muy importante también esto, porque el hábito familiar marca mucho. Pero el por qué no se educa, bueno, tiene todas estas cosas porque es deficitario. Y lo dijimos en la primera clase, no sé si lo recuerdan, la OCDE recomienda precisamente a todos los, a todos los, las naciones, los países miembros en este caso, que la educación financiera esté presente presente desde la más temprana edad. Porque estos hábitos que no se forman desde niño, cuesta más después hacerlo, ¿no? Hay otras personas que preguntaban si es bueno ahorrar para la economía. Como les decía, como no es una clase de economía, sino educación financiera, no vamos a tratar de eso tan, pero vamos a decir un par de, sí, vamos a decir un par de cosas, ¿no? La primera cosa es que es imposible no consumir. Es decir, no es que haya una dicotomía, consumo o ahorro, no. Todos consumimos, porque todos comemos, todos pagamos servicios. Es decir, cuando uno habla de consumo, no habla del gasto superfluo, no habla de todo lo que es consumir. Entonces, es imposible no consumir, pero sí es bastante posible, y muy frecuente no ahorrar, ¿no? Y ese es el principal problema que tenemos nosotros en las sociedades. Así que, la clave va a estar, en lo que hablábamos en la clase anterior, en el balance. ¿Cómo logro yo, ¿verdad? que lo que yo consumo, lo que yo gasto, tenga un nivel razonable, y cuando digo razonable, es porque efectivamente, a veces nos ocurre que ya no podemos bajar, bajar nuestros gastos, porque ya son lo mínimo. A lo mejor lo que tenemos que hacer es más bien generar más ingresos y cosas por el estilo, pero eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Otra cosa es que, todas las personas sí deben ahorrar para proyectos futuros, necesidades imprevistas, etcétera. Es decir, más allá de qué tan conveniente sea hacerlo por esta vía o por la otra, todo, es decir, la cuestión del ahorro es siempre necesaria, precisamente por esto que hablábamos de, uno, todos tenemos proyectos futuros, y esos proyectos futuros deben, pueden ser desde estudiar hasta montar un negocio, hasta comprar una casa, hasta comprar un auto porque no lo voy a necesitar o porque voy a trabajar, entonces el ahorro es una cuestión que no es nunca descartable, salvo, como les decía yo, en los momentos que yo les decía que uno a veces, incluso cuando uno decide invertir, uno también siempre invierte con prudencia, ¿no? Uno trata de invertir, pero ya, voy a invertir, pero no lo voy a arriesgar todo, voy a ahorrar una parte, a veces eso no es posible, pero esas son las recomendaciones más generales, pero recuerden, futuros y necesidades imprevistas siempre las tenemos, y el ahorro es para eso realmente fundamental. Es decir, no se ahorra por gusto, ¿no? No es que ahorramos simplemente para tener la plata guardada, ¿no? En algún momento o decidimos invertirla o realmente nos hace falta en alguna necesidad imprevista que puede ser salud, puede ser un accidente, puede ser cualquier cosa, ¿no? La otra cosa es que no ahorrar para la vejez siempre es malo para la economía y para la sociedad, eso es una cuestión también fundamental, así que el ahorro para nuestras pensiones futuras es también esencial, ¿no? Lamentablemente, hay países, yo, y vuelvo al caso personal de Venezuela, donde estas pensiones eran estatales, no había la posibilidad de capitalización privada, de ahorro privado, y bueno, eso además se lo consumía todo, así que por lo mejor la gente que tenía para proteger su dinero era, o comprabas dólares, ¿no? ¿verdad? Ese es en tu casa, porque si no vienes no tenías cómo meterlo en una cuenta o no sé yo, o comprabas bienes que te refugiaran un poco el asunto, ¿no? Pero las pensiones eran malas, muy malas, de hecho, hoy día, yo no sé si vi hace poco un estudio que mostraba un poco el asunto de las pensiones en Venezuela y mostraba que alcanzaban, por ejemplo, para comprar algo así como un cartón de huevos, una mensualidad para una persona mayor. Así que bueno, la otra cosa es que hay reacciones también psicológicas en la economía, ¿no? Insisto, aunque esto no es una clase de economía, es bueno tenerla en cuenta, ¿no? La gente tiende, por lo general, a ahorrar cuando hay crisis e incertidumbre, ¿de? A ahorrar en los dos sentidos, o a guardar la plata o efectivamente a tratar de gastar menos en términos de... Y cuando hay crisis e incertidumbre hay una reacción enseguida, ¿no? De miedo, de temor, de una reacción psicológica, ¿no? Y esa reacción de temor nos hace, tiende a hacernos ahorrar, porque digo, bueno, no sabemos qué va a pasar, así que... O me he quedado sin trabajo, ¿no? O cosas por el estilo que nos llevan muchas veces a ahorrar, ¿no? Y tiende, y tendemos a gastar cuando percibimos más seguridad. Esta es la parte más peligrosa, precisamente porque cuando nos sentimos seguros, nos confiamos, y lo que primero hacemos, bueno, tendemos a gastar más. Por eso yo le insistía mucho en la clase pasada en que una muy mala idea es pensar, ¿puedo comprar esto porque me alcanza? O sea, la idea de poder comprar algo porque nos alcanza siempre tiene el peligro de que ya tengo, por ejemplo, yo gano, imagínense ustedes que yo diga, yo gano 500.000 pesos, por decirte algo, o puedo mínimo, lo que sea, ¿no? Ah, bueno, resulta que ya gasté esto, me quedan 100.000 pesos, ¿no? Ah, me alcanza para comprarme una zapatilla, ¿no? Carísima, de pronto, ¿no? O dos paredes de zapatillas, ¿no? O tres, qué sé yo, ¿no? Pero la idea de que me alcanza y puedo es precisamente lo que nos deja sin ahorro. Entonces, creo que, a mi juicio, la afirmación más peligrosa que existe es gastar porque nos alcanza. Esa es otra, y por lo general, como digo, ocurre cuando nos sentimos seguros. Y eso, la sensación de seguridad es una sensación muy peligrosa a veces para ahorrar, ¿no? Así que tener conciencia de estas dos cosas es muy importante para controlar los gastos, ¿no? Hay personas que hablaron un poco de la red de las 50-30-20. Me complace mucho que les haya gustado. La mayor parte de las personas la comentaron muy bien. Muchos no la conocían. Así que, sí hubo una pregunta, ¿no? En base a qué son esos porcentajes. En realidad son promedios, tendencias y patrones. Es decir, tienden a funcionar en general. incluso esta regla 50-30-20 se la consiguen también en España, se la consiguen en México, en todas partes. Es decir, hay más o menos un patrón general, pero siempre hay que contextualizarlo con respecto a lo que hemos dicho. Pero en realidad es bastante funcional, ¿no? Y alguien preguntaba también por qué las deudas están en el 50, ¿no? Y bueno, básicamente, recuerden ustedes que el 50 van aquellas deudas que no podemos evitar cada mes. Entonces, por eso es que las deudas también están ahí. Cuando tenemos una deuda, normalmente debemos pagarlas de forma mensual. Entonces, por eso parece ahí. Vamos a profundizar un poquitito más adelante, porque ya vamos con el tiempo volando, ¿no? Hay personas que preguntaban por las apps. Les gustaron mucho los consejos de las apps para ahorrar. Y sí, efectivamente, hay varias apps en Chile. Después yo les puedo pasar, podemos ver algunos enlaces que les puedo pasar, pero ahí están algunas. No las voy a juzgar tampoco, porque la idea no es hacer publicidad ninguna, sino que ustedes las revisen y vean según su conveniencia, ¿no? Pero, por ejemplo, la YAP nos sirve para comprar precios de medicamentos y otros bienes. Hay una que se llama canasta.cl para comparar precios de varios productos. Hay otra que se llama comparalo.cl para comparar precios de productos electrónicos. Y hay varias más, fíjense, solo todo, hay otra que se llama Shop Mania, hay otra que se llama Tu Ganga, en fin. Hay, a ver, los voy a aconsejar un poquito más adelante porque va a venir, pero la tecnología nos ofrece una oportunidad increíble para acceder rápido. antes nos tocaba, hace años atrás, ah, ¿quieres saber un precio? Llamar por teléfono o tenías que ir físicamente al lugar y comparar precios, o sea, ir recorriendo toda la ciudad para hacer esto. Bueno, la tecnología nos ayuda mucho hoy a ahorrar y es una gran ventaja. Lo otro es que hay algunos servicios que tiene el propio Cernac. Fíjense que el Cernac tiene, para que tomen nota, un cotizador de productos básicos por coronavirus, por ejemplo. De hecho, esos pantallas se los saqué hoy a ustedes, para que los tuvieran. Los busqué, a partir de la pregunta que plantearon, los busqué y se los puse ahí. Hay un comparador de créditos de consumo, por ejemplo. Ustedes pueden comparar créditos, digamos, de distintos bancos, qué sé yo. Fíjense, cómo usar la aplicación, elija el monto del crédito, elija el número. Esto lo van a ver más en la parte de deuda. Marque la opción si desea la comparación de crédito con seguro de grame o sin este. Bueno, todo eso. Ahí les dejo esa nota. ¿Ya? Este, el Sennac tiene al menos esos esos dos puntos y si entran a la parte de en la página de información de mercados y productos, ahí encuentran una calculadora de presupuesto familiar que también va a ser muy bueno que la tengan. Es decir, que ustedes puedan llevar aplicaciones de presupuesto. Creo que hay una que les pasaría, la habían visto en unos videos. Y bueno, hay de todo. Comparadores de crédito y en fin. ¿Bien? Esto está en todo el mundo. Ahora, en todo el mundo hay apps para este tipo de cosas, ¿no? Y alguien preguntaba por las inversiones, pero en realidad ese tipo de cosas sí las vamos a ver más adelante, ¿no? Algunas las van a ver con Marcos y Pablo en el segundo módulo. En el costo de oportunidad sí vamos a ver un poquito el asunto de qué criterios debemos considerar para qué hacer con nuestro dinero. Y el costo de oportunidad es un término muy importante que lo van a ver a partir de hoy en la noche cuando subamos la clase que sigue, ¿no? Bueno, sobre material y las actividades, bueno, a la gente a ustedes les gustaron mucho los videos. Les cuento que esto es parte de un trabajo que hacemos en curación de contenidos para que los tengan y hay un comentario que decía que les parecía muy corto el material de estudio. Sí, suele ser así precisamente porque tampoco queremos sobrecargar muchos de ustedes estudian, trabajan, entonces la idea es que lo vean y lo puedan leer completo y sí lo que hacemos es complementarlo mucho con los videos, ¿no? De hecho, fíjense que los videos les gustaron bastante y los videos son bastante ilustrativos y es un trabajo ahí de búsqueda, de selección, de todo para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Ahora, ¿a qué vamos hoy? y aquí los quiero dar los próximos, vamos a ver, espero que sean 10 minutos o 15 minutos porque ya se nos está acabando el tiempo, un poco, cinco consejos al menos, bueno, en principio cinco, después van a ser un poquito más para ahorrar, ¿no? Recuerden que en la clase pasada dijimos que lo que nosotros deberíamos conseguir era este prudente desbalance en el sentido de que lo intuitivo es decir, bueno, tiene que estar balanceado, no, el desbalance porque tiene que ser a favor de precisamente que tengamos más ingresos que egresos, ¿no? Y, bueno, en parte porque esos ingresos son los que nos permiten precisamente, uno, ahorrar, dos, invertir, como ven ustedes ahí, puede ser un negocio, puede ser algo, o por ejemplo, cubrir la necesidad de imprevista, problemas de salud, en fin, ¿no? Y le quiero recordar entonces el concepto de ahorrar, que uno parece tenerlo claro, pero fíjense que no es tan obvio algún punto, porque ahorrar tiene dos sentidos al menos, uno, el sentido de reservar, es decir, de guardar, ¿no? Las dos primeras acepciones que tiene el término ahorrar tienen que ver con eso, ¿no? Reservar una parte de los ingresos ordinarios o dos, guardar dinero, pero es ese sentido de tomar algo que tienes y vas y lo guardas, ¿no? Y te olvidas un poquito de, de, ¿no? Pero el otro sentido es evitar un gasto o consumo mayor, así que cualquier estrategia de ahorro, y recuerden ustedes que enfocamos mucho en la clase pasada en estos términos de estrategia, ¿no? De hacer un diagnóstico de la situación, tener una política de trabajo y después unas acciones a cumplir, ¿no? Entonces, lo primero importante es saber que hay estas dos formas, estas dos acepciones del ahorro. Uno, lo que guardamos y dos, lo que evitamos como gasto o consumo mayor, que no es exactamente como les decía lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver entonces cinco ideas no tan obvias para mejorar la finanza y no tan obvias porque no tienen todas que ver con guardar y reservar. Ya van a ver lo que significa. No es una lista exhaustiva, pero sí más o menos creada. La primera de ellas es salir de las deudas, ¿no? Claro, es muy cierto que a veces debemos endeudarnos por una necesidad imprevista, es muy cierto que a veces conviene porque resulta de que sacando cuenta con los intereses me conviene más porque la inversión me va a dar más, en fin, por invertir algo o porque necesito pagar los estudios, es decir, pero en general una regla básica es tener el menor nivel de deuda posible, ¿no? y que cuando las contraemos tratar de precisamente pagarlas, pagarlas puntualmente, que no tengamos que extenderlas, renegociar, a todos nos pasa, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado también, pero en general la idea de salir de las deudas es importante porque también nos van a generar intereses y otras cosas más, ¿no? Ahora, ¿qué es bueno para esto? La primera cosa, hay tres pasos fundamentales en esto de las deudas. Primero, hacer un inventario de las deudas. Efectivamente, ojalá en orden cronológico registrarla, pero eso nos va a permitir, esta es la parte que da más susto, da más miedo, pero esto es lo que nos va a permitir precisamente apreciar la envergadura de la situación que tenemos, es decir, no va a decir, ah, si estoy sobreendeudado o no estoy sobreendeudado, estoy al límite, pero el inventario es muy importante, porque nos permite dimensionarlo. Y lo otro es por supuesto hacer el inventario de ingresos, porque ahí vamos a saber efectivamente cómo está nuestra capacidad de pago, ¿no? Y eso incluye todo, sueldo, depósito a pago, todo, pero lo importante es que nos permita la panorámica, ¿no? Es el diagnóstico, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la parte de diagnóstico la vez pasada? El diagnóstico es este, bueno, el señor dice el médico, vamos a ver cómo está usted, entonces nos dice, ah, ya usted tiene esto y tiene aquello, entonces es un inventario de cosas, ¿no? Esto es lo mismo, ¿ves? Y bueno, con eso nos va a permitir precisamente conocer la liquidez y vamos a saber cuánto tenemos precisamente para pagar las deudas. Ahora, insisto en este punto, se pueden o deben evitar las deudas, todo es contextual y todo va a depender de la situación que tengamos. No siempre es posible, a veces la única manera de estudiar es tomando un crédito, a veces la única manera de montar un negocio es tomando un crédito para el negocio y va a depender mucho de con qué inteligencia lo tomemos. Eso es, digamos, lo fundamental. ¿Qué es lo que es muy importante? Mucho más que evitar la deuda o no, es evitar el sobreendeudamiento. Es decir, el problema normalmente en la sociedad, las familias, en todo, no es que haya deuda, es que haya sobreendeudamiento. Esto es una diferencia que parece sutil, pero es fundamental, ¿no? porque uno puede tener un nivel sano de deudas que se pueden pagar perfectamente, incluso hay personas que pueden tener una deuda que la pueden hasta pagar adelantada y todo lo demás. Y como les digo, si quieres tener una casa, a veces no es posible tener el dinero en el bolsillo así de contado y tienes que pedir un crédito. Pero de la inteligencia eso lo vamos a ver en la parte de cómo pedir los créditos y todo con Marco, me parece que lo vamos a ver. Pero lo que sí hay que tener mucho cuidado es el sobreendeudamiento. Eso es una cuestión fundamental, ¿no? Que hay que ver, ¿no? La otra cosa que tampoco es tan obvia en esto porque no es exactamente guardar el chanchito es conocer los derechos, ¿no? A ver, un problema que suele producir los gastos indeseales son las pérdidas por reclamo. Es decir, cuando compramos un producto que no nos sale bien no sabemos cómo reclamar y resulta que repetimos la compra y ahí no tenemos el producto malo que no nos sirvió, ¿no? Por ponerle algo, ¿no? Es un caso. Pero en ese sentido, los servicios en general, todos los países tienen un servicio al consumidor que considera, ¿no? Una ley del consumidor donde se estipulan derechos y obligaciones, ¿verdad? En el caso de que nosotros necesitemos reparaciones o indemnizaciones, etcétera, etcétera, por todo, por servicios, por bienes, sea que se compren un auto, sea que se compren una zapatilla, o sea que contraten un servicio de internet, ¿no? El conocer la ley del consumidor te permite saber las cosas y te permite efectivamente a veces uno dice, ¿para qué voy a reclamar si al final no va a pasar nada, ¿no? Conociéndose de hecho y efectivamente las veces que me ha tocado hacerlo me ha funcionado bien, ¿no? Y bueno, ahí está un poco ese punto que creo que es bien importante, ¿no? Lamentablemente, uno de los problemas que tenemos en Chile está muy asociado a los servicios postventa, ¿no? Y es por eso que hacer reclamos es un problema, incluso mucha gente recurre al SAT porque no puede resolver el problema directamente con el negocio, hay países donde la cultura de servicio al cliente y la cultura de postventa y todo lo demás es mucho mejor y efectivamente llegas a cambiar algo y ni te preguntan ¿por qué? Me ha pasado cuando tengo que comprar algo en extranjero, oye, mira, viene cambiando, tranquilo, acá tienes. Es decir, si te gustó o si no te gustó o si vino mal o lo que sea, es decir, realmente funciona a veces, pero hay una cultura a veces que, por ejemplo, si la tenemos en la cultura que a veces implica mucho tener que ir a los servicios de este y hacer los reclamos porque a veces no funciona el trato directo con algunos, no voy a decir con dos porque hay otros que tienen muy buen servicio. Me ha tocado aquí comprar cosas en las que me han salido con un problema o cualquier que estoy y he llegado, no, tranquilo, lo cambiamos sin ninguna dificultad, ¿no? Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando uno se pone a sumar toda la plata que pierde, uno precisamente en este punto se puede llevar una sorpresa, ¿no? Punto importantísimo. Recuerden que hemos dicho en este curso que vamos a estar hablando mucho de tecnología y de este mundo de hoy y una de las cosas que no teníamos antes eran los fraudes online porque no teníamos nada online. O sea, antes los fraudes se las hacían de otra forma. La estafa siempre ha existido, ¿eh? Pero esta forma en la que se facilita la estafa utilizando las herramientas de internet y otras cosas es muy común y es increíblemente y es increíblemente nociva, es decir, es prácticamente una industria, ¿no? Que produce millones de dólares y no les estoy exagerando, ¿no? Así que esto es un problema relativamente nuevo, nuevo en el sentido que no tiene 60 años porque hace 60 años no hay internet, pero en las últimas par de décadas es cuando se ha ido consolidando. Ahora, ¿qué es lo que se necesita saber? Aquí les voy a, yo a sugerir investigar más pero les voy a dar lo más elemental un poco de esto, ¿no? Las estafas online son una cosa muy, y cualquiera de nosotros puede ser víctima, ¿no? Hay al menos tres que son las más comunes que son el phishing, el malware y los scareware, ¿no? El phishing es la, se engaña al usuario con cuentas bancarias o de casas comerciales, busca que revelemos información personal, que demos una clave, introduzca su clave, a veces, bueno, cualquier forma, contraseña, datos de tarjeta de crédito, o sea, cualquiera de estas cuestiones es siempre, es siempre sospechosa, lo que busca es eso, capturar precisamente nuestros datos personales y especialmente contraseña, datos de tarjeta de crédito, número de cuentas bancarias, etcétera, 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 ¿no? Muchas veces son correos electrónicos falsos que nos dirigen a sitios web fraudulentos. Hay una cosa que yo hago, muchas veces, y es que cuando me ha tocado algo que accidentalmente lo he abierto, no hago clic en nada, eso es fundamental, y me voy a hacer clic en la, en la, en la, eh, hago clic en la, es en la dirección, ver de qué dirección me lo están enviando, no es que hago clic, voy a ver de qué, y una nota, de pronto utilizan un nombre de un banco conocido, que puede ser Banco Estado, BCI, Banco de Chile, Banco, el que ustedes quieran, ¿no? Pero se dan cuenta ustedes que la dirección dice otra cosa, ¿no? o está el nombre mal escrito, o tiene otro, otro tipo de cosas, pero por fuera aparece Banco X, y ustedes dicen, ah, claro, el correo del banco, pero cuando uno mira, ¿cuál es la dirección exacta? Es decir, arroba punto tanto, se dan cuenta que la dirección es falsa. Muy, esto es muy importante tenerlo, tenerlo en cuenta, hasta ahora, por suerte, no me ha ocurrido, creo yo, creo yo, pero, pero sí me han llegado mucho, me llegan, bueno, pero por tonelada, algunos llegan al spam, porque los servicios de spam de los correos electrónicos, muchas veces se detectan estas cosas y los envía directo al spam, pero otras veces sí me han entrado, me han entrado a mi correo y los puedo ver, y eso ocurre mucho. También ocurre mucho, utilizando cualquiera de estas técnicas, pedir una ayuda, están, está habiendo ahora, ahora mucho, mucha estafa via WhatsApp, hackean alguna cuenta o utilizan un, no me falta una cuenta y te llega, oye, Pedro, soy María, mira, es que lo que pasa es que estoy acá, estoy llegando al aeropuerto, resulta que no tengo plata para el taxi, qué sé yo, y tú dices, ah, sí, hola, fulana, ¿cómo estás? Y te das cuenta, muchas veces hay gente que cae, ¿no? De hecho, hace poco pasó aquí justamente en casa de una amiga, la llamaron, oye, mira, tú me habías llamado para esto, oye, no te llamé nada, no te envío un mensaje. Bueno, era precisamente para buscar datos, que le pedían el root, mira, dame tu root, porque lo voy a necesitar, etcétera, así que bueno, cuidado con esto porque es por tenerlo en cuenta. El malware es una especie de virus, y este virus suele infectar los dispositivos para capturar información por medio también de contraseñas, etcétera, se activan cuando se ejecutan archivos en el computador de smartphone a través de sitios web inseguros, la cantidad de sitios web inseguros que hay es increíble, ¿no? Bueno, y son muy comunes en aquellos que son para descargar películas, pornografía, música, videos, todos esos son un ecosistema muy peligroso, entonces ahí también suelen entrar estos bichos, ¿no? Y lo otro, el scare words, son pop-ups antivirus falsos, entonces en un sitio web, por ejemplo, el comercio electrónico aparece advirtiendo que el sitio no es seguro, ¿de? Y te lleva a descargar una actualización del navegador o un software de antivirus, y también, bueno, ahí cae el trap. Así que tengan mucho en cuenta esto, fíjense que el CERNAC, bueno, ahí muestra un poco cómo recibió 40 alertas ciudadanas que tienen relación con estafas y fraudes, ¿no? Esto equivale a un 2.7% del total recibido durante este periodo. ¿Qué es común en estas alertas? Estafas de phishing, muchas, estafas de financiamiento u otorgamiento de crédito, ventas falsas de compras en línea, Facebook, Twitter, Mercado Libre, típico, venta de productos falsos o fraudulentos, suplantación de identidad, y bueno, supuesta ayuda estatal también llega, en plena pandemia precisamente han aparecido muchos de estas cosas. Ahora, ¿por qué esto está en esto de ahorro? Precisamente porque cuando somos víctimas de esto, se pierde nuestro dinero. Ese precisamente por eso está acá en estas partes de ahorro, Les puedo recomendar entrar en varias páginas web, esta es de Estados Unidos, está en español, pero es de Estados Unidos, precisamente la Comisión Federal de Comercio, pero ahí van a encontrar muchas páginas que les ayudan a reconocer y vetar, por ejemplo, estafas de phishing en este caso, ¿no? Y ven ese, aquí ven un poco algunas cosas que les permiten reconocerla, dan algunos consejos que ustedes pueden revisar también con más calma y después podemos pasar a ese enlace, en fin, para que lo tengan también como todas estas ofertas de cupón gratis, las estafas siempre son lo mismo, entonces hacen algo atractivo para que uno lo tome, ¿verdad? Y ahí viene el problema, ¿no? Y también hay algunos pasos para protegerse del phishing, ¿no? Bueno, siempre, obviamente, la computadora usando programas de seguridad, proteger el teléfono móvil configurando la actualización automática del software, proteger las cuentas utilizando un sistema de autenticación de múltiples factores, en fin, hay toda una cantidad de, pero ¿qué es lo central acá? Que sepan que esto existe, después ustedes pueden ahondar un poquito más, incluso hay una página web que les voy a recomendar, miren, casi todos los bancos en realidad, ¿no? Yo porque a mí me llega este, yo soy cliente, pero me llega lo que hace la gente de Conletra Grande de BSI, pero Santander, Banco de Todos tienen consejos sobre esto, pero por ejemplo, para ponerles un ejemplo, si ustedes entran en la letra de Conletra Grande, se van a encontrar muchos artículos, ¿no? Y fíjense que si se van al detalle, se van a encontrar con varios que tienen que ver con esto, por ejemplo, ese que está ahí, seis tipos de suplantación de identidad y cómo evitarla, ocho reglas de ahorro para funcionar, para alcanzar las metas, ¿no? En fin, todos los bancos tienen un poco este servicio también para ayudar a sus clientes y también hay algunas iniciativas obviamente públicas, ¿no? La otra cosa, bueno, esta es una cosa como más o menos obvia, que es eliminar los gastos innecesarios, simplemente recordemos lo que ya ustedes vieron, la regla 50-30-20, no la vamos a dar acá, pero es un poco el 50 para las necesidades básicas y deuda, la limitación de deseos al 30 y destina los ahorros, este 20% para ahorros y pagos. A veces no se puede, a veces estamos más limitados, a veces incluso se puede ahorrar más del 20, pero esto es como un estándar, es como un patrón general que tiende a funcionar bastante bien, pero ustedes lo vieron ahí, así que no lo vamos a detallar, ¿no? Este, revisar algunos gastos, fíjense que me llamó la atención, preparando esta clase me llamó la atención este dato, según una encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística de junio de 2018, el gasto en transporte es el segundo ítem más alto, ¿no? Luego de alimentos y bebidas no alcohólicas, así que me llama la atención esto porque a veces lo que gastamos en transporte y ahí vienen costos de benzina, permiso de circulación, mantención, uso de tax, etcétera, entonces, bueno, hay varias cosas que uno puede usar, yo por lo menos tengo auto, pero uso bastante el metro, uso el auto donde no tengo una estación de metro cerca, pero también los estacionamientos son un gasto altísimo, ¿ves? Así que, salidas y compras impulsivas, los servicios de planes de telefonía móvil y TV cable a veces, yo por un tiempo, yo recuerdo, y eso los confieso, tuve servicios de cable y no lo usaba, ¿ves? De hecho, cuando me mudé fue que dice, no voy a eliminar el servicio porque tengo Netflix y con conexión de internet, ¿para qué? Entonces, esas cosas siempre las podemos revisar, ¿ves? Y finalmente, cinco, yo creo que nos van, faltan unos dos, tres minutos, estamos muy bien encima, pero ayudarnos con la tecnología y ahí viene el tema de las apps, recuerden que vimos un video de una app conocida de un banco, hay apps que nos ayudan a planificar, como InApp, por ejemplo, yo les voy a mostrar unos pantallazones acá para que los vean, que nos permite incluso realizar este ahorro voluntario de manera automática, es bien interesante, también está una de automatización del ahorro como SaveApp, hay unas que son pagas, otras que me parece que no lo son, pero las pueden usar en la revisa que ustedes ven que les puede convenir, hay otras de programación de pago, para evitar, por ejemplo, que no paguemos algo, que haya una multa, cosas por el estilo, Mint, por ejemplo, es una que permite eso, y hay descomparación de precios que ya se les mencioné al inicio, pero fíjense, por ejemplo, esta InApp, me parece que también tiene en español, cuando ustedes descargan la app traducida, en este caso, me parece que es paga, pero bueno, le ayudan a ustedes a planificarse y todo lo demás, está esta SaveApp que les mencionaba, pero el punto acá, es como les decía yo, está esta otra también, Mint, el punto acá es que existe, la tecnología nos puede ayudar mucho con comparación de precios o con estas apps que nos permiten automatizar pagos, que nos permiten, también podemos automatizar pagos con los bancos, obviamente, o que también nos permiten ahorrar, hacer ahorro, voluntario, automático, ¿no? Esta es la de comparación de precios que les mencionaba, ¿no? Y, un par de bonos ya como conclusiones, prácticamente, o casi como conclusiones, el consumo inteligente es muy importante, ¿no? Cuando les digo esto, a ver, una de las cosas que también nos produce mucha pérdida de dinero es cuando consumimos productos de mala calidad y tenemos que comprarlos y reponerlos a cada rato, ¿no? Así que consumir, a veces nos sale más caro cierto producto y nos digan, bueno, ¿por qué no estás ahorrando? No, pero resulta que este producto A es mucho mejor que este que voy a tener que reemplazarlo en un año. Entonces, si yo compro un repuesto para gafitería o algún aparato que yo voy a estar reemplazando cada seis meses o cada, voy a estar gastando eventualmente más. Así que el consumo inteligente es muy importante para el ahorro. Siempre, esto es otro cuidado con la letra chica, porque en la letra chica siempre nos vienen muchas veces seguros, cuestiones, ciertos intereses que no estamos viendo, siempre cuando evaluamos un crédito, una compra, cuando evaluamos un instrumento tipo una tarjeta de crédito, cosas, esa letra chica es muy importante tenerla y siempre asesorarnos con alguien que conoce de esto es muy buena. La otra cosa es tener conciencia. Si no hay conciencia de ahorro, no ahorramos, porque si no hay conciencia de ahorro, de lo importante es que no hacemos el hábito. Esa es una cosa también fundamental. Lo otro es el sentido de futuro. Muchas veces vivimos en el presente y cuando decimos, esto que les mencionaba yo hace un rato, cuando decimos, oye, voy a comprar lo que me alcanza, perdemos la conexión con el futuro y con las necesidades de nosotros que pueden ser proyectos o que pueden ser imprevistos. Y bueno, finalmente, un par de conclusiones. Ese es mi chanchito, por cierto, ese chanchito es real, lo tengo aquí. Así que ese es lo de aquí para esta clase. El ahorro no es un lujo ni es imposible. Se necesita, eso sí, voluntad. A veces no nos alcanza y es ahí donde tenemos que decidir, bueno, o tenemos que subir nuestros ingresos o ver qué hacemos un poco, pero el ahorro es una cuestión fundamental. Y hay ideas prácticas que no siempre tienen que ver, como vimos acá, con el chanchito. Y al menos no directamente. Fíjense que ahorrar no es solamente reservar, es a veces evitarnos estos problemas, como las estafas online que nos hacen perder dinero, comprar productos de validad que nos hacen perder dinero y así, ¿no? la pandemia es una gran oportunidad porque nos ha mostrado que podemos prescindir de muchos gastos innecesarios. A mí me ha tocado quedarme cuenta, oye, yo estaba gastando en esto, en esto y en aquello y resulta que ahora, por ejemplo, las personas que hoy día van, que a partir de mañana o de ahora, van a poder trabajar en casa, se van a ahorrar un dinero increíble en transporte, en tomarse el café, en almuerzos en la calle, a mí va a pasar, por ejemplo, y eso va a ser un ahorro tremendo, ¿no? Y, bueno, también nos ha mostrado la pandemia que necesitamos ahorrar para la crisis, porque cuando hay crisis se pierde el trabajo, se pasan cosas, bueno, la pandemia creo que es una oportunidad en al menos esos dos sentidos, ¿no? Y recuerden siempre que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias en el futuro, así que, bueno, hasta aquí lo dejo, creo que no sé si nos pasamos un poquito, pero por lo menos vamos a tener, aunque sea espacio para una o dos preguntas, y recuerdo que cada vez después de cada clase se sube el material de la siguiente para que lo revise, así que espero que estos tips son casi unos consejos, pero a veces no tan obvios, les puedan servir entonces para tenerlos en consideración. Gracias, Rafael. En el chat de preguntas hay algunos comentarios respecto a algunas aplicaciones, así que la experiencia de repente también de los usuarios es útil para este tipo de aplicaciones. Veo a Francisco Venegas que tiene la mano levantada, así que Francisco te voy a... Voy a ver yo también los comentarios del chat, porque así se entera uno también. Cuéntanos, ¿hay alguien que nos va a hacer una pregunta? Sí, Francisco, le voy a habilitar el micrófono. Ahí sí. Perfecto, Francisco. Hola, Rafael, buenas noches. Primero que todo, agradecer nuevamente por esta semana y por el material que nos ha entregado. Bueno, no podemos quedar sin comentar lo que ocurrió el fin de semana por el tema de que no fue un resultado muy bueno para el mercado, siendo que cayó la bolsa casi un 10% y el aumento del dólar en casi 25 pesos lleva a estar en 30 pesos. Entonces, mi pregunta va enfocada en que ante esta situación en donde el mercado es de alguna manera no es muy alentador en la mirada a futuro. ¿Cuáles son tus recomendaciones para esta situación y en qué ahorrar o dejar el dinero en caso de que ocurriera algo a futuro? Yo creo que todavía y esto es una opinión muy personal y sobre todo como les he insistido en clases anteriores al no ser yo economista no les puedo dar una tan precisa pero la primera cosa que uno no puede hacer es entrar en pánico precisamente porque siempre recuerden una cosa la economía funciona es con personas y siempre hay reacciones que son que psicológicas el temor la incertidumbre producen estas cosas siempre es bueno a veces ver un poco cómo evolucionan las cosas en un tiempo prudencial obviamente pero eso sí si hay señales que pueden ser preocupantes nunca subestimarlas eso es fundamental por ejemplo en Venezuela cuando se produjo al haber inflación por ejemplo allá estábamos por ejemplo acostumbrados a la inflación era lo normal era hacer lo que les decía comprar el auto para guardar la inversión o por ejemplo comprar línea blanca como les comentaba ahorrar en dólares eso era como normal pero todas estas señales del entorno son muy importantes para nosotros es irlas tomando en consideración y decir bueno oye ¿sabes qué? debería ser bueno que yo me fuera investigando cómo es el asunto ahorrar en dólares por si acaso en algún momento conviene oye sería bueno observar este tipo de indicadores porque todas las decisiones que tomamos y como les insistí al inicio son contextuales todas y el entorno nos marca nos condiciona mucho si es mejor ahorrar en esto si es mejor invertir si es mejor sacar dinero si es mejor ahorrar en dólares si es mejor todo esto así que efectivamente lo que ha ocurrido el domingo de la bolsa es parte de esas señales que si es importante ver estas señales con mucha frialdad ¿verdad? a veces esperar estos tiempos a ver cómo pasan porque a veces hay rebotes a veces hay este momento en que el dólar cae y de pronto vuelve a subir recuerde la volatilidad la volatilidad de la economía tiene esa particularidad gracias a Francisco y Rafa la pregunta ahora es de Diego Moreno Diego adelante Diego hola ¿se me escucha? si escuchamos primero que todo también agradecerte Rafael por la clase y agradecer de nuevo a la FBB por digamos por este curso por esta academia ya que nos ha servido mucho a cada uno de nosotros y he aprendido un montón así que gracias muchas gracias y una más que pregunta era un poco más recomendación a la gente así como quería este espacio para recomendar que no dieran datos personales relacionados con banco cosas así incluso teniendo cuidado con los teléfonos que hablan y uno de repente da datos de una forma confiada voy a contar tu experiencia así de forma cortita yo estaba vendiendo artículos de una consola y también una consola a través de la plataforma Yapo donde nunca había tenido un problema ni yo ni otras personas cercanas entonces me pareció una buena plataforma para poder usarla y la cosa es que tres personas de forma seguida y al mismo tiempo me estaban pidiendo que yo tenía que pasarle un código que estaba relacionado con el banco que siempre tenía un código para poder iniciar sesión y poder hacer realizar pago transferencias o iniciar sesión no sé en la banca en línea entonces por favor que no la hagan y tengan siempre cuidado porque ese tipo de cosas son totalmente privadas y no tienen por qué por ninguna forma darlas y tienen que reservárselas incluso desconfiando de las personas que lo llaman de números particulares de parte del mismo banco o de la misma institución porque a veces uno no sabe lo que va a pasar entonces primero que todo siempre tener la cautela e intentar asegurarse o pedir el nombre a la persona que que esté comunicándose con usted y segundo también no sé en caso de que usted puede ser mucho más comunista le pasa a mucha gente en el caso de que se la pierda no sé o le roben el teléfono o el computador a una persona obviamente tienen acceso a las contraseñas tienen acceso a su número de teléfono o incluso otro tipo de cosas entonces se pueden comunicar con ustedes y los pueden estafar pasó con mi familia que muchas personas fueron como solidarias con un supuesto primo que al final no era el primo sino que al parecer le habían robado el celular o le habían robado el número o de alguna forma consiguieron su número o se hicieron pasar por él y muchos le refirieron de forma solidaria porque supuestamente estaba en crisis su bolsillo estaba en crisis y estaba vendiendo la casa y mil cosas entonces eso tengan mucha cautela desconfíen y eso primero que todo tener seguridad y confianza eso gracias muchísimas gracias un par de comentarios con respecto a eso a mí también me robaron el celular hace dos o tres años atrás en el metro es una cosa increíble y recuerden que muchos de los yo me imagino que todos los aparatos tienen la posibilidad de bloquearlos a distancia por ejemplo el caso mío que tenía yo podía entrar a mi computador y después bloquear uno puede llamar también a la compañía y eso se puede hacer rápido precisamente para que no ocurran para que no ocurran estas cosas la otra cosa las estafas por whatsapp están corriendo mucho esta que le comentaba hace un rato a nosotros nos pasó hace poco no directamente sino a una amiga de mi señora que se supone que mi señora la contacta para decirle que está en el aeropuerto llegando de no sé dónde y que tiene un problema oye dame tu rudy hay que tener cuidado también con el whatsapp porque una persona que nos llama y que vemos su foto y que ah es fulano es marcelo que no es marcelo en realidad sino que es otra persona y a veces se da cuenta en cómo habla y de pronto uno le lanza la pregunta oye y cómo está tu perrito ah no tu perrito está muy bien entonces no tiene perrito ese tipo de cosas es bueno a veces cuando uno siente una pequeña desconfianza y funciona créanme porque ¿por qué no haces la persona de pronto aparece ¿por qué haces esa pregunta? no confies en mi está hablando de una forma que no y a veces en la forma en cómo habla de pronto te llama oye fulano esta persona nunca me llama así entonces todas esas cosas son señales porque están corriendo muchas estafas por whatsapp también las webs fraudulentas pueden ser iguales es decir uno las ve y no las reconoce porque la hacen la copian prácticamente y efectivamente te ponen y tú sientes que estás en el sitio web correcto lo otro es los bancos suelen suelen ellos mismos darte ciertos mensajes a mí me llegan muchas veces del banco recomendaciones y siempre te dicen recuerda Rafael que nunca te vamos a pedir tu contraseña es decir para que sepas que cuando alguien del banco te pida la contraseña nunca se la deja incluso si viene de un número que nos parece conocido el banco o algo así pero los mismos bancos te advierten nosotros nunca te vamos a pedir tu contraseña así que nunca se la deja a nadie entonces estas cosas estas recomendaciones es bueno tenerlas también en cuenta gracias Rafael vamos a pregunta de Manuel Manuel por ahí hola hola ¿se me escucha? hola te escuchamos sí hola Rafael hola Marcelo buenas noches a todos también primero que todo me gustó mucho la regla del 5-30-20 no la conocía la voy a empezar a aplicar muy buena y lo otro sobre los tips del ahorro más que una pregunta me gustaría complementarlos con un sexto tip y es agregar este fenómeno que los economistas de Ammon y Daire en 1984 llamaron el shock de liquidez ahora sin entrar en detalles los aburridos detalles de la economía ellos hablaban del shock de liquidez como este momento que no podemos prevenir donde necesitamos dinero en efectivo por cualquier cosa el problema de este shock de liquidez de estas emergencias de dinero en efectivo es que nos obligan a destruir nuestras inversiones o a destruir nuestros ahorros entonces a mí me gustaría dejar en los tips del ahorro el que si bien nosotros no somos capaces de prevenir todas las situaciones donde podemos necesitar dinero en efectivo hay cosas que tal vez sí podemos prevenir tal vez no podemos prevenir un choque de auto o una enfermedad grave en un familiar pero sí podemos organizar la estrategia de ahorros nuestra estrategia de gastos para tener dinero en efectivo suficiente para afrontar estas estas situaciones donde vamos a requerir necesitar dinero en efectivo quería agregar eso como sexto tip de que a veces nos olvidamos de la caja líquida cuando hablamos de ahorro o de inversiones creo que yo en mi caso no te escuché todo porque se entrecontaba un poquito o no sé si te escucharon bien pero sí un poco el asunto de la liquidez y de tener dinero en efectivo me parece que te entendí bien no sé si quisieras apuntar alguna cosa más porque ¿sí? ¿aló? espérame que ahí Marcelo me murió no, no era eso así que uno debería tratar de prever estas situaciones donde vamos a tener que necesitar dinero en efectivo ojalá dentro de nuestra estrategia de ahorro ya perfecto pero muchas gracias por ese punto gracias Manuel la última pregunta ¿te parece Rafa? sí tenemos espacio para una más por lo menos Rafael Urbina Rafael Urbina Tocayo ¿qué nos dice? sí ahí está hola Rafa Tocayo Tocayo y paisano ¿cómo estás Rafa? ¿qué pasa Chamo? ¿cómo estás? ¿cómo estás tú Chamo? y saludos a todos nuestros hermanos y Chamos chilenos mira efectivamente yo a partir de todo lo sucedido en el país pues ya comencé con la compra de divisas y adicionalmente con el endeudamiento positivo en la compra de vehículos y algunas cosas sin embargo lo que quería consultar era que en Chile si bien tenemos la oportunidad actual de comprar los dólares de tener este acceso a los créditos la pregunta es ¿qué es más sano? tomar un crédito convencional tomar un crédito con las tarjetas o tomar un crédito de estos que a veces les pasan a UEF porque claro esto de UEF de alguna manera indexa los temas inflacionarios a los que ya nosotros como venezolanos veníamos acostumbrados y quizás eso mantiene el valor de la deuda en el tiempo entonces ¿qué es más conveniente? ¿una tarjeta? ¿el de la UEF? o vamos a llamarlo así o la plata de un crédito con su mira esa es una pregunta en la que yo como no tengo los datos tan precisos no te la podría responder bien y de hecho ese tema se va a tratar con Marcos Almaceda en la parte de deuda pero recordemos lo que decíamos antes es decir siempre hay que verificar todas las condiciones que tenemos hay créditos que por naturaleza suelen ser con intereses más altos otros que no suelen ser con intereses más altos en fin así que en este caso ese punto lo vamos a profundizar yo estoy calculando que es en la sección 7 u 8 que vamos a tener todo sobre deuda es decir incluso cómo hacer las comparaciones cómo ver los intereses y todo y todo ese punto todo